Para realizar esta cruz con rondeles vamos a tomar 30 centímetros de alambre calibre 28 y le vamos a agregar en todo el centro una cuentecita de un milímetro. Unimos las puntas y las deslizamos justo hacia el centro y manteniendo estas dos puntas unidas vamos a incorporar tres rondeles de 4 x 3 milímetros. Una vez agregado los tres rondeles los unimos con la cuentecita que agregamos inicialmente y ahora tomando ambos alambres lo vamos a dividir en dos, uno para cada lado y en uno de los alambres primero agregamos una cuentecita de un milímetro seguido de otro rondel y otra cuenta de un milímetro. Entonces sujetando fuertemente la cuenta central tomamos el alambre y lo vamos a pasar de nuevo por la cuenta rondel pero en sentido contrario. Y sin soltar la cuenta y con un par de pinzas punta plana vamos a empezar a tirar el resto del alambre hasta que quede bien ajustado. Quedándonos de esta forma y ahora tomamos ese alambre y lo ponemos hacia arriba. Entonces en el lado izquierdo repetimos el mismo paso agregando una cuenta de un milímetro seguida de otro rondel, otra cuenta de un milímetro y nos dirigimos al centro de la cruz para de nuevo sujetar la cuenta verde pasar de nuevo el alambre por ella misma y cuando salga del otro lado vamos a jalar fuertemente y sujetando la cuenta verde al mismo tiempo para que quede el alambre bien ajustado. Y ya teniendo las dos esquinas de la cruz vamos de nuevo a las puntas de los alambres y en cada una de ellas vamos a agregar una cuentecita de un milímetro para finalmente tomar el último rondel y lo vamos a pasar por ambos alambres. Acomodamos el rondel justo en la parte superior y presionamos para que quede bien apretado el trabajo y por último agregamos la última cuentecita de un milímetro y de nuevo la vamos a pasar por ambos alambres. Y una vez allí tomamos nuestras pinzas punta plana tiramos de los alambres hacia arriba pasamos los alambres hacia el frente ubicamos las pinzas en la medida media y hacemos una argolla en la parte superior de la cruz. Una vez hecho esto ahora sí damos dos vueltas para hacer un nudo de cierre debajo de la argollita entonces con el resto del alambre podemos simplemente cortar para finalizar o vamos a empezar a envolver la cruz para darle un diseño extra y al mismo tiempo estabilidad. Entonces vamos a girar primero en la cuentecita de la parte superior dando una vuelta y bajamos por la primera cuenta desde el lado derecho luego justo debajo de las cuentecitas damos una vuelta entera y seguimos bajando decorando los rondeles por el lado derecho y una vez que lleguemos a la cuentecita de abajo damos dos vueltas y ahora sí por la parte de atrás vamos a cortar cualquier excedente de alambre que nos haya quedado y con las pinzas punta plana escondemos la punta y así tenemos nuestra cruz con rondeles lista para decorar cualquier collar brazalete o pendiente y bueno mi gente si les ha gustado este proyecto y mi estilo en alambrismo por favor denle like compartan, comenten y suscríbanse a mi canal eso me ayudaría muchísimo y me despido deseándoles un lindo día y espero verlos pronto en el siguiente video chao